Hola y bienvenidos a Talking Video, donde no estaremos solos, este es San Valentín. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Como eso está mal visto socialmente, vamos a echar un vistazo a una de las mejores novelas visuales que he jugado, que resulta ser un dating sim, llamado Katawa Shouju. ¡Juro por Dios que no soy un pervertido! Katawa Shouju es una novela visual indie gratuita. Ahora délo tres veces. ¿Qué se centra en la historia de Hisao, un chico normal de preparatoria? ¡Qué típico, ¿no? Pero aquí está muy interesante. Esta novela visual es americana, no japonesa. ¿Cómo es eso posible? Para saber esto, creo que necesitamos un poco de historia. Hace muchos años, en la distante y salvaje época del 2007... ¡Ey! ¡Qué oscuros pinches tiempos eran aquellos! En uno de los boards de 4chan, no sé si fue en A o en B, se subieron unas imágenes conceptuales para un juego creado por una artista japonesa llamada Raita. Los charners se pusieron a hablar del concepto básico del juego, y en menos de lo que puedes decir, chicas kawaii lisiadas, ya teníamos un equipo de desarrolladores trabajando en el juego. Y así del agujero del internet conocido como 4chan, del que gente como yo sale, ahora tenemos un pequeño mini estudio indie desarrollador que iba por el nombre 4leaf Studios. ¡Ja! ¿Entienden? Porque provienen de 4chan y las 4 hojas y el 3 o la... ¡Continuamos! El juego salió en el 2012, pero apenas el año pasado salió la traducción al español. La primicia del juego es la de cualquier dating simulator barra novela visual. Existe un número de personajes, en este caso 5 chicas, y depende de cómo juegues la historia y de qué opciones tomes en tu historia se desarrolla de tal forma que llevarás una relación con una de estas chicas. Lo que me sorprende de este juego no es solo que fue gracias a un esfuerzo conjunto de gente de 4chan, sino que también logró ser muy respetuoso en el tema que trataba y logró evitar muchos clichés que plegan los dating sims. Ahora verán, el nombre del juego literalmente significa chicas lisiadas. Lo principal del juego es que cada una de las chicas de las que te puedes enamorar tiene una discapacidad. Y no sobra decir que pudieron haber hecho 10.000 cosas mal con un tema tan delicado como este. Pero For Least 2 Videos logró tratar el tema de forma tan buena y tan única que convierte el juego en una historia única, homena, en la que es fácil sentirse conectado y disfrutar. Pero de eso hablaremos más en un rato. Al ser una novela visual, casi todo se centra en su historia, más que en su gameplay, así que vamos a empezar a analizarla. El juego te pone en los pies de Hisao Nakai, quien sería un joven cualquiera de preparatoria si no fuera por un pequeño detalle. Sufre de arritmia cardíaca. Todo iba bien en su vida hasta que un día una chica se le confiesa, lo cual hace que su corazón se sobreexcite y sufre un ataque al corazón. Hasta ese momento no sabía que tenía esa enfermedad. Y es aquí cuando descubre que su vida jamás será la misma. Después del pequeño incidente, Hisao cae internalizado en el hospital por meses, cayendo lentamente en un círculo depresivo que solo empeorará su consentición. Aquí es donde empiezas a notar cómo este juego es muy diferente a otros dating sims. Normalmente los dating sims se interesan en darte una experiencia inmersiva. Eso significa que los desarrolladores quieren que el jugador se sienta realmente conectado con el juego y con las chicas. Hasta tal punto que algunos te dejan escoger el nombre del personaje. Básicamente quieren que te sientas como que tú eres el que está conquistando a la muchachita kawaii. Katawa Shouyu no hace eso. Hisao no está ahí como un simple cartelizador entre el jugador y la historia. Tú estás siguiendo la historia de Hisao y de cómo se enamoraron de las chicas, lo cual me parece muy bien. Mientras que en otros juegos el personaje masculino bien podría ser reemplazado por una patata y no tener problemas con la historia, aquí Hisao tiene un buen desarrollo de personaje. Y su desarrollo es diferente por cada ruta que tomes. Entonces, podrás ver cómo la personalidad de Hisao cambia sobre la chica con la que esté saliendo. Y te entendrás de ver cómo supera sus problemas, desde su depresión hasta su falta de fe en sí mismo. Hablando de depresión, ya que estamos hablando de enfermedades, este juego de hecho tiene un muy buen retrato de la depresión. Hisao no es solo un adolescente quejumbroso. Él tiene sus razones para comportarse como lo hace al principio del juego. Es decir, se dio cuenta de que su vida va a ser diferente para siempre y que siempre estará con una amenaza de muerte. Se dio cuenta de que en realidad no tiene amigos ya que nadie lo visitó durante esa estadía en el hospital. Y para acabarla, su mundo cambió de pies a cabeza cuando lo cambiaron a la nueva escuela. La historia de verdad comienza cuando Hisao llega al colegio de Yamuka para jóvenes con habilidades especiales. No, no ese tipo de habilidades especiales. Pero creo que Javier sería buen profesor aquí. Pero más delicioso aparte, la escuela es para gente que tiene una discapacidad. Y el personal está entrenado para reaccionar correctamente a cualquier emergencia. Así como hay un hospital a 5 minutos de la escuela. Por supuesto, Hisao se siente incómodo al principio, ya que no se siente con una discapacidad. Eso se le olvida cada vez que se agita y puede sentir como el corazón se le sale el pinche pecho. Ahora lo que nos trunca en realidad. Hablemos de las chicas protagonistas del juego. Y solo tengo una cosa que decir. Son sin duda alguna de los mejores personajes femeninos que jamás se hayan escrito. No solo evitaron eficientemente los clichés que pudieron haber golpeado con cada chica. Sino que no las redujeron simplemente a su discapacidad. Cada una de ellas es espectacular en su propia forma. Son personajes completamente distintos y humanos. Y en serio te vas a sentir conectado con cada una de ellas en sus historias. Así que hablemos de cada una de ellas. Shizune Hakamachi es la primera chica que vas a conocer. Ella es sorda, pero es una levita a ser capaz de comunicarse activamente con todo el mundo. Y de ser la presidenta del consejo estudiantil. Para los que estén viendo esto desde México o Latinoamérica. Imagínense un jefe de grupo. Pero más cabrón. Uno creería que al ser una chica muda, ella sería bastante tímida y reservada. Pero al contrario, es muy enérgica y proactiva. Incluso algunos podrían decir que mandona. Pero la verdad es que ella es así porque es la única forma en la que sabe hacer las cosas. Está totalmente obsesionada con ganar y con hacer todo lo de la mejor forma posible. Sin importar que tan minúsculo sea. Pero aún así, para ella no existe nada más importante que sus amigos. Y cuando llegas a conocerla, es una persona bastante cariñosa y amable. Siempre tiene pegada su chicle micha. Su mejor amiga e intérprete personal. ¿Qué decir de ella? Imagínate Pinkie Pie humana. Nada más eso tengo que decir. Ella no es una opción de romance, pero forma una parte muy importante de la historia de Chizune. Muchos dicen que ella no tiene discapacidad, pero yo personalmente creo que tiene cierto grado de autismo. Y la forma que encontró de lidar con eso era exagerando todas sus emociones. Después tenemos a Lily Saduo. Esta chica es completamente hermosa. Femenina, dulce, cariñosa, gracia, toda una señorita. Casi es olvidar que ella es ciega. A diferencia de Chizune que le gusta que todos sepan que ella está en control, Lily prefiere mantener a todo el mundo feliz mientras ella hace todo lo posible por controlar la situación. Que sea toda una señorita no significa que no tenga un carácter fuerte, ya que de su propia manera no va a dejar que nadie le tire mierda sin recibir respuesta de ella. Es guapa y lo sabe, aunque sea irónico. Pero no es la clase de chica que abusaría de ello. De hecho, si por ella fuera, todos se llevarían bien. Es esa clase de chica que todo el mundo ama y a todos les cae bien. Es de la que cualquiera se enamoraría fácilmente. Ella siempre está con su mejor amiga, Hanako Ikesawa. Tú la conoces. Existe una de ellas en todos los salones de clases e incluso en algunos trabajos. Es esa chica tímida que no le habla a nadie más que a sus amigas más cercanas. Esa chica a la que parece que si la volteas a ver feo empezara a llorar. Normalmente esta sería uno de los personajes más débiles del juego. Es decir, ella obviamente está hecha para complacer al típico sujeto que le encanta a este tipo de chicas. Tú sabes quién. El típico fan de Fluttershy. Pero con ella se justifica, ya que cuando ella era niña sufrió fuertes heridas por quemados en toda su cara. Pero como los niños son una bola de monstruos que hace bullying a otros niños por ser diferente, incluso gordos, Gabriel, hijo de puta, ¿no tenías que humillarme enfrente del salón todos los días? Disculpen. Ella sufrió mucho bullying cuando era niña, y ahora le es difícil formar lazos con la gente o incluso hablar normalmente con otras personas aparte de Lily. Otro interés romántico de Rin Tezuka, la chica que nació sin manos y que utiliza sus pies para todo. Esto, por supuesto, no le impidió convertirse en una excelente artista. Esta chica es la representación más acertada de una artista que he visto en un buen tiempo. Ella es curiosa, desenfocada, vive en su propio mundo, dice lo que piensa y vive la vida a su propio paso. Aún así, ella es una persona sentimental que se escuda con su arte y que en realidad valora a las personas a su alrededor. Y para el final, dejé a la mejor chica de todas. Emi Ibarazaki. Las opiniones dichas por Dani Z acerca de quién es la mejor chica son solo las de él y no representan la tranquilidad. Si no estaba de acuerdo con la opinión de Dani, se chingó. Pero ya, en serio, con esta chica tengo un poco de preferencia, ya que ella fue la primera ruta que completé y me enamoré completamente de ella. Emi perdió las piernas debido a un accidente, pero eso jamás le impidió volverse una corredora casi a nivel profesional. Su personalidad es tan alegre y animada que no puedes evitar sentirte alegre cuando está en pantalla. Y es una mujer determinada. Jamás se dejará derrotar por nada y por nadie. No le gusta recibir ayuda de nadie. Pero en realidad su personalidad la esconde más allá que solo una chica alegre. Y es muy difícil en serio acercarse a ella. Pero al final, en serio vale la pena. El tema central del juego es la complementación y la curación a partir del amor. Chizune está junto a Misha ya que es la única que no se cansaría de que Misha grite tanto. Y ella tiene a su intérprete. Rin y Emi lo dicen ellas mismas. Juntas forman un cuerpo completo. Brazos y piernas se complementan. Y Lily es la que puede estar con Hanako ya que ella la conoce como en realidad es y no la juzga solo por sus cicatrices. Entonces, ¿qué tiene que ver Hizao con todo esto? Él necesita a alguien que le complemente y repare su corazón. Al principio del juego su corazón se rompió tanto literal como figurativamente. Y es gracias a conocer a una de estas cinco chicas que Hizao logra olvidar todos los problemas de su pasado. Y literalmente complementar su corazón lastimado. Pero no solo las chicas ayudan a Hizao a complementar su corazón roto. Hizao también es el complemento de todas ellas y les ayuda a luchar con sus demonios internos. Chizune aprende que a veces simplemente es mejor dejarse llevar y actuar con el corazón que con la cabeza. Hanako entiende que puede ser amada a pesar de lo que le pasó. Rin se da cuenta de que puede dejar a otras personas acercarse a ella. Lily descubre que no tiene que ser perfecta para todo. Y Amy se da cuenta de que a veces es mejor tan solo dejar de correr un momento y disfrutar con la gente que te rodea. Y como lo dije hace un rato, el juego cobrará muchos sentimientos en ti. Trata de darte cuenta de esa idea de la complementación y de la curación a base de amor. Que incluso las personas más destruidas por dentro pueden tener una nueva oportunidad, encontrar amor y aceptarse a sí mismos. ¿Mis recomendaciones personales? No te preocupes si el juego te hace llorar. Es normal, es un juego sentimental cuya enseñanza final es la misma, sin importar que ruta elijas. Que al final somos simplemente humanos, borrachos de la idea que el amor, y solo el amor, puede curar nuestras rupturas. Y el juego en serio es capaz de sorprenderte en muchas partes. Hay cosas que tú dices, yo ya sé para dónde va esto y pum, nada que es otra cosa. Como el único triángulo amoroso que he llegado a aceptar en una historia, resuelto de la mejor manera posible. Pero mejor ya no digo nada, no quiero arruinarte la historia. El juego es técnicamente un erogue, así que espera escenas con contenido para adultos. Aunque las puedes apagar, yo no lo recomiendo ya que pierdes mucho desarrollo de personaje. Ja, porno con trama, quién lo diría. Pero parece que en este rato solo he halagado el juego, y la verdad es que sí. Es un juego muy bueno, la música es hipnótica, la historia es excelente, el arte es de niveles profesionales, casi no hay nada malo que decir del juego. Excepto una cosa. Digamos que le pusieron mucho más énfasis en la parte de novela que en la de visual. No hay muchas decisiones como en otros juegos. Y hay un chingo de diálogo sin interacción de tu parte. En especial en la historia de Chizune donde solo hay una pinche decisión. Y a los que vienen de otras novelas visuales, esto les va a sacar de pedo e incluso puede que se les haga pesado. Son literalmente 5 novelas en un solo juego. Cada una te tomará como 8 horas en terminar. Pero en realidad para mí esto es algo bueno. También está que si eres como yo, que sufro el síndrome de la primera chica, y por ser bastante sentimental me encariño fácilmente con el primer personaje, se me dificulta jugar la ruta de otra chica. Mi consejo es que si sufres de este horrible síndrome, te esperes una o dos semanas antes de jugar la ruta de otra chica. Ya sabes, para que no sientas que estás traicionando a tu waifu. Así que estas son mis opiniones en cuanto a este maravilloso juego. ¿Y qué demonios estás esperando? El juego es gratis y el link está en la descripción. Y está disponible para PC, Android y Apple. Ve y descárgalo y pasa a San Valentín con tu waifu kawaii favorita. Y no te pierdas la oportunidad de jugar una de las mejores novelas visuales jamás hechas. Soy Dani Zeta y el especial de San Valentín aún no ha acabado. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias por ver el video.